Báilame, báilame Que las penas se van bailando Siempre lindo y mueve los pies Pero preséntamelo, güey No, pero espérate Va a querer echar No, güey, preséntamelo Yo no voy a hacer pedo, güey, no mames No, mi amor, ya sabía que esto iba a pasar Oye Ven Obviamente Potro está haciendo esto Solo para chingar ¿Cómo estás, cabrón? Ahora sí, güey, ya más tranquilo Soy un descarado, mamá Ahí te va, ahí te va, caray Dímelo, dímelo, papá Niki, no me quería presentar contigo, güey Por el pedo que tuvieron Si yo terminé mal esa noche Fue por culpa de Potro Y esta cabrón que Bernardo quiera Llevarse bien con él El pedo con Niki, güey Ya fue A mí me vale ¿Ves todo lo que hay allá? Claro, güey ¿Ves? Dónde me toca la luz Así me vale de verga, güey Y más allá, güey Y más allá Me vale verga, güey Somos hombres o payasos Las cosas van derecho, señor ¿Qué te parece si tú y yo nos la llevamos chido, güey? Yo no tengo por qué ir a dormir contigo, güey No, digo Esta cabrón que Bernardo quiera arreglar todo con él Me agarré tu viaje el primer día, güey Y si fuera por mí me la seguiré aguerrando No tengo un pedo Me dijo que no había pedo, que la chingada Pero yo sé que dentro de él estaba ardiendo de celo A mí me gusta tu viaje Y sin pedos, güey Créeme que ni te la voy a hacer de pedo Ni me voy a poner pendejo Bernardo sabe que yo no voy a coger compotro Y le da exactamente igual Y te lo digo enfrente de tu novio No sé qué hace aquí La neta Sigo sin entender qué hace Nicola aquí En esta casa Porque Niki es la del primer día Esa sí tiene todo para estar aquí Para mí ella... Bueno, güey, para ti Sí, estoy hablando con él, Niki Para ti valgo verga, pero para los demás no Potro de seguro dijo eso Porque la verdad no le estoy dando chance Y ese no es mi problema Gordo, vale verga No tiene nada que hacer aquí No, pero no le digas que vale verga Chill, Potro Bueno, está bien Ven, te lo voy a sacar de todo No tiene nada que hacer aquí Nada Todos sabemos que Potro suma la copa ¿Cómo se iba a quedar callado el día de hoy? Potro, pero lo vas a defender No, no, no Es que te lo juro para mí Güey, te lo juro para mí Y con él En buen pedo, elige, gordo, tal Pero ya, chill Vente Sí, güey, no tengo un pedo Pero vente, güey, ya vamos Ya hubo suficientes putos hoy Así que Potro, mejor bájale ya No necesariamente una se tiene que casar Los mamados también tenemos corazón Soy difícil, pero no imposible No sé qué harían si no Soy casi virgen Estoy casado, pero no castrado Estas nalgas se defienden solas Soy chichiquílico y culo de pendiente Hay que cochar tan chavo, chavo Soy coche, nos vamos en falsa ¡Vamos! ¡Vamos!